En rueda de prensa, autoridades de la Secretaría de Salud actualizaron la información de casos de influenza AH1N1 en el estado. En el transcurso de una semana fueron tres decesos más. Con estos ya van 11 defunciones atribuidas a este virus y 181 casos confirmados. En total hasta ahorita son 11 casos. Hace una semana eran 8 casos. En esta semana fueron 3 pacientes, los 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el estado, Loreto sigue siendo el único municipio libre de casos de influenza AH1N1. En Comundú son 38 casos, en Muleg 3 casos, en La Paz 74 casos y en Los Cabos 66 casos. Con lo cual da un total de casos confirmados de influenza AH1N1 de 181 casos. Menciona el Secretario de Salud en Baja California Sur, Santiago Cervantes, que cuando se ataca la influenza AH1N1 en las primeras 24 a 72 horas, se aumentan las probabilidades de tener buenos resultados. El 90% de los pacientes que acuden prácticamente acuden entre el séptimo y sexto, séptimo, octavo día de haber iniciado la enfermedad. Realmente ya se sienten mal, pero hagan de cuenta que llega el paciente hoy y hoy en la noche o al día siguiente el paciente ya está en trato intensivo, intubado. O sea, ya las condiciones en las que llega a su cuadro clínico están muy avanzadas. Aseguran que los casos de influenza van en descenso. Hacen hincapié en que la falta de prevención por parte de la población es un factor determinante en el desenlace de los cuadros clínicos, sumado a otros malestares de salud. Joel Cosío, Mega Noticias.